¿Estás lista maestra? ¡Lista! ¡Uy, no, no! Eso no ha sonado muy bien, ¿eh, becario? Muy bien, becario, muy bien. Adiós, becario. Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Bueno gente, no sé por qué, pero últimamente cada vez que sale alguna actualización sobre el tema Jennifer Lara, me va gustando el asunto cada vez menos. Hace unos días no se le ocurrió otra cosa que iniciar una campaña, por así decirlo, un movimiento de yo también enseño a mi hija porque me sale del potorro, en el cual un montón de madres que la siguen a ella empezaron a hacerse fotos con sus hijos en plan, bueno, con unos argumentos tan aplastantes de yo tengo derecho a asustar a mi hijo en redes porque para eso lo he parido yo. Un movimiento que ya os digo que hace muchísimo daño porque al final todas estas personas que estaban apoyando a Jennifer en este movimiento no dejan de ser personas anónimas, no es gente conocida. Entonces, por mucho que se hagan fotos enseñando a sus hijos en las redes sociales, sus hijos nunca van a alcanzar el nivel de fama o repercusión que tiene Jennifer Lara. Es decir, esos niños, sí, puede que alguno de ellos llegue a ser conocido tipo Caramelucci, lo pongo en duda porque no es, entiendo yo que no es el trabajo de estas personas, estas personas no viven de exponer a sus hijos en las redes sociales. Por eso no están en la misma situación que Jennifer Lara, que es una persona muy conocida porque ella es influencer, entonces su hija ya de por sí va a ser un perfil muy visto con clubs de fans, con gente que comparte las fotos de la niña y los vídeos de la niña por todos lados y bueno, de hecho, hoy en día esta niña es una niña completamente reconocible. Y bueno, pues lo último que se le ha ocurrido hacer a Jennifer es hacer una recaudación de fondos. Ella ha recurrido a una especie de crowdfunding. El crowdfunding es una manera de recaudar dinero cuando tú tienes un proyecto. Es decir, pues varios directores de cine, escritores, artistas de teatro, por ejemplo, han hecho, han iniciado campañas de crowdfunding para recaudar dinero para poder llevar a cabo sus obras. Entonces, tú marcas un objetivo, por ejemplo, pues para realizar este proyecto necesito 3.000 euros, por decir algo. Y normalmente las donaciones son con una serie de recompensas. Es decir, no es una donación porque sí. Yo explico los crowdfundings tal cual estaban inicialmente pensados. Conforme mayor es la donación, mayor es la recompensa. O sea, es decir, 20 euros, pues tienes derecho al libro. 40 euros, pues mira, tienes el libro firmado y además un póster. Nunca fue una herramienta destinado a pedir únicamente, sino que detrás había un objetivo que puede ser una investigación de una enfermedad, un proyecto de lo que sea, pero el proyecto siempre, siempre tiene que quedar claro. Estas cosas siempre, siempre deben ser transparentes. Y bueno, yo me encuentro ayer con que Jennifer Lara, pues escribe lo siguiente. Dice, hola, hace tiempo que me hablaron de esta plataforma cuando pasó todo. Yo sinceramente la desconocía, pero estuve mirando cómo funciona y me he atrevido a dar el paso. Muchos ya conocéis mi historia. He tenido que dejar mi trabajo y ahora mismo me encuentro en una situación económica personal complicada debido a las circunstancias. La plataforma me pareció interesante también porque si recaudo el suficiente dinero, me gustaría poder destinarlo a ayudar a tantas personas que me habéis escrito con situaciones similares a la mía, incluso peores. Me habéis dicho muchas veces que esto quizá me haya pasado para poder darle voz a tantas voces mudas y si con mi lucha también puedo ayudaros, entonces lo entenderé todo. Gracias. Este proyecto lo inicia Jennifer Lara en la plataforma GoFundMe hace dos días. Y el nombre del proyecto es Por Nuestros Ángeles. El objetivo a conseguir son 300.000 euros. 300.000 euros. Jennifer Lara Redondo es la persona que organiza esta recaudación de fondos en nombre de Fernando Lara Redondo. Y dice, hola, me llamo Jennifer Lara. Muchos ya conocen mi historia. Quiero recaudar fondos para mí. Para mí, porque mi vida y la de mi familia ha dado un giro de 180 grados de manera inesperada. Y marco este objetivo porque también quiero destinar gran parte del dinero que recaude a ayudar a familias que como yo se encuentren en una situación complicada. Sigamos haciendo ruido. Gracias. A día de hoy, vale dos días más tarde de iniciar la campaña, 28 personas han donado. Están haciendo donaciones de 20 euros, 50 euros, 5 euros cada una. Y llevan una recaudación de 500 euros. 500. Vamos a mirar, por favor, el objetivo de la campaña, que es a mí lo que más me alucina. Lo primero que dice es, quiero recaudar fondos para mí. Porque últimamente me he quedado sin trabajo, ya sabéis, mi situación económica. Y luego hay una parte con la que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque dice, marco este objetivo porque también quiero destinar gran parte del dinero que recaude a ayudar a familias. Vale, yo no dudo que la intención pueda ser buena, ¿vale? Yo ahora mismo puedo decir, quiero ayudar contra el calentamiento global. Ingresadme, cuanto más dinero recaudemos mejor. Ya, pero las cosas hay que saber hacerlas. O sea, es decir, tú debes tener un proyecto bien claro y bien definido antes de empezar la recaudación de fondos. O sea, es decir, tú debes decir, vale, yo quiero ayudar a familias. ¿Cómo las voy a ayudar? ¿A través de qué asociación? ¿A través de qué plataforma? ¿Cuánto de ese dinero va a ir a ayudar a otras familias? ¿De qué manera las piensas ayudar? ¿De qué manera? Porque tú puedes tener una intención muy grande a la hora de ayudar a esas familias, pero ¿cómo las ayudas? ¿Esa ayuda en qué va a consistir? Quiero decir, yo veo ahora mismo este Gaufanmi y a mí no me entran ganas de colaborar porque yo no veo las cosas claras aquí. En fin, gente, pasando de este tema y vamos con el segundo que me preocupa bastante. Son las stories de Verdelis. Resulta que están, algunos de sus hijos están en la cocina y Verdelis está grabando detrás de los barrotes de la escalera, está grabando como a la distancia, ¿vale? Y sube unos stories y dice ella, tenemos invitada en casa, una amiguita de Irak y tiene que dejar ella bien claro quién es la invitada, de quién es amiga y están preparando gominolas caseras y entonces se les ve a los niños ahí en la cocina y se ve a su hija y a la amiga, ¿vale? Le ha puesto un emoji para que no se la distinga. ¿Qué te soluciona poner el emoji? O sea, es decir, vale, ahora la gente no podrá reconocer a esa niña y no sabrá quién es. Estupendo. ¿El emoji evita que hayas tenido esa falta de respeto hacia esas niñas a la hora de grabarlas a escondidas? Esto lo digo porque es que yo no sé si a vosotras os pasa lo mismo, pero es que a mí me parece súper turbio, pero súper turbio el hecho de que de estar grabando a escondidas a unos niños que están tranquilamente jugando o haciendo la actividad que sea sin ser ellos conscientes de que les están grabando para enseñarles sus imágenes a cientos de miles de desconocidos. Es muy fuerte. Yo, ahora mis hijos ya son mayores, ¿vale? Pero yo me imagino cuando mis hijos eran menores de edad, yo me imagino que yo dejo a mis hijos que vayan a casa, ¿vale? De un amiguito del cole. Y yo me entero que su padre o su madre han estado grabándoles a escondidas, a escondidas y encima para subirlo a las redes sociales. Yo os prometo que yo me entero de eso y yo a mi hijo le prohíbo ir a casa de su amigo nunca más. Porque no entiendo el por qué, no entiendo el por qué tienen que grabar a mi hijo, aunque luego le metan un emoji. No entiendo el por qué tienen que grabar a mi hijo y por qué tienen que gritar a los cuatro vientos que mi hijo ha ido a su casa a hacer galletas. Yo no sé si podemos pararnos a pensar un poco y atrevernos a mirar un poquito más allá lo turbio que esto es y el enganche a las redes tan fuerte que esto supone. Hablábamos del tema de Tamara Gorro el otro día. A mí esto no me parece mucho mejor. Yo ahora me pregunto, plantearoslo, ¿qué diferencia hay entre lo que está haciendo esta mujer ahora y lo que está haciendo Manolo 74? ¿Qué diferencia hay? Porque para mí la única diferencia es la intención. La intención de esta señora quiero pensar que es únicamente compartirlo en las redes sociales porque ella es influencer. Y dentro de su cabeza ella cree que en su trabajo esto entra implícito. Y la intención que tendría Manolo 74 es luego babear viendo esas fotografías. Pero lejos de eso, el hecho es el mismo. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, al final estás grabando lejos de la intención que tenga cada cual, al final estás haciendo algo mal. No tienes por qué grabar a esas niñas en ese momento íntimo en el que se lo están pasando bien. El día que empecemos a respetar a los menores y lo peor de todo ya es que esto ya no se hace con menores, esto se hace con menores, con mayores de edad, se hace con gente mayor, se hace con gente ya de todas las edades porque no tenemos ya el más mínimo respeto a la hora de coger un teléfono móvil y cual arma apuntar a la cabeza de otra persona para joderle un momento de intimidad y hacerlo público. Pero yo últimamente me quedo muerta. Muerta. Gente, os dejo pensando con todas estas noticias que os he comentado aquí hoy. Me gustaría que me dejarais en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.